Música Nosotros aquí en Huacari encontramos un lugar de mucha tranquilidad, mucha paz. Es un lugar apropiado como para la gente que quiere desconectarse, salir a caminar. Es un hotel ecológico. Música Nosotros estamos acá en el municipio de Támesis. Estamos en zona rural en la vereda La Oculta, aproximadamente a dos horas y media de Medellín. Tenemos un clima cálido, un clima sabroso. Tenemos más o menos de amplitud de vista, poco más de 180 grados. Tenemos todo este valle de acá que se llama el Valle del Cartama, donde se ve el río Cauca, el río Cartama que desemboca en el Cauca. Música La experiencia que tiene un cliente aquí en Huacari es una experiencia de desconexión. Tenemos mucha fauna. Tenemos en nuestras zonas sociales la piscina, los kioscos con hamacas, tenemos billar, tenemos un lago. Música Nosotros manejamos aquí siete habitaciones. Son aproximadamente un aforo máximo de 20 personas. No albergar tantas personas, tenemos una atención más personalizada y es un lugar más íntimo para las personas. Música Los invito a Huacari para que vengan a disfrutar de nuestros hermosos paisajes y de nuestro hermoso territorio. Música Unidos Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gracias.